La alcaldesa de Alhama, Mariola Guevara, ha ejercido su derecho al voto en la Casa Amarilla. Ha sido la primera en hacerlo poco antes que el secretario general del Partido Socialista Regional, Diego Conesa. El viento está siendo el protagonista en esta jornada electoral en Alhama y también en las conversaciones de los que acuden a los centros electorales. Tenemos todos una cita con las urnas de nuevo, así que animo sobre todo a la participación de todos los vecinos y vecinas de Alhama, ya que estamos aquí en mi municipio. Creo que es un día que nos da una nueva oportunidad para poder construir un país mucho mejor y que todos tenemos que ser responsables, ya que esa decisión, la decisión de nuestro futuro, está en las manos de cada uno de nosotros. Así que pues animo, como digo, a la participación. Posteriormente, Conesa ha votado en el Colegio Príncipe de España, donde también lo ha hecho la candidata número 8 por el Partido Socialista al Congreso, Nuria García. Conesa ha confiado en que nuevamente los murcianos llenen las urnas en estos comicios. Sí, el ánimo de cualquier día de elecciones es la fiesta de la democracia y aprovecho el momento para invitar a todos los hombres y mujeres de la región a participar, a participar en esta fiesta, en esta segunda vuelta electoral, en este momento importante para desbloquear el gobierno en España y dar un paso hacia adelante, siempre hacia adelante, en momentos económicos y sociales donde hay que afrontar importantes desafíos en este país y es el momento de tener ese gobierno fuerte, ese gobierno estable que necesita España. Y también esta segunda vuelta electoral, también muy importante en la región de Murcia, en este momento, en esta situación de colapso, no solamente ambiental, tan importante y tan grave para la región de Murcia, sino también de colapso político, administrativo y no queremos que sea también social y económico. Y es muy importante para el futuro inmediato de la región de Murcia, de los cambios que se puedan avecinar en la región de Murcia, las votaciones del día de hoy. Gracias.